El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas de remesas procedente del exterior correspondiente al mes de abril del año 2023. De acuerdo con los datos mensuales publicados, las remesas totalizaron 374.3 millones de dólares en abril, 60% mayor a lo registrado en igual mes del año pasado, que totalizaban 233.9 millones. En términos acumulados, las remesas sumaron 1.394.6 millones de dólares, que en comparación a las registradas en igual periodo del 2022, cuando totalizaban 866.5 millones, significó un crecimiento del 60.9%. Del total de las remesas recibidas en abril, el 80.8% provino de Estados Unidos, con 302.5 millones de dólares. El 6.4% de Costa Rica, con 24 millones de dólares. El 5.6% de España, con 21.1 millones de dólares. El 1.2% de Panamá, con 4.6% y el 0.7% de Canadá, con 2.7 millones de dólares, lo que en conjunto representaron el 94.8% del total. El aumento de las remesas acumuladas al mes de abril, con 528.1 millones de dólares, fue explicado principalmente por el aumento de los flujos procedentes de Estados Unidos y de Costa Rica, lo cual fue atenuado por las disminuciones de las remesas de España, Panamá, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.